Y seguimos con el tema ya que sectores representativos de la Iglesia Católica se mostraron confiados en que el Congreso y el Gobierno sabrán atender los reclamos de más aumento presupuestario que hacen entidades gubernamentales. En ese sentido también recomendaron a las instituciones y a los funcionarios no hacer promesas y definir en qué van a gastar el dinero que reclaman. Le doy el mismo criterio, que se lo doy a cualquiera de los ministerios, el criterio tiene que ser, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar una serie de obras. ¿Tal vez han presentado su plan concreto? Bueno, por eso digo, yo no tengo los datos, como no tengo los datos no puedo emitir un juicio, sino estoy dando como un criterio general, que yo creo que vale para todos. La justicia ciertamente necesita, pero la justicia produce muchos recursos de los bienes incautados y todo eso, lo que hay es que recondicionar la ley para que esos recursos vayan directamente a hacer justicia. Los religiosos afirmaron que es normal que durante la formulación de un presupuesto surjan demandas para el otorgamiento de mayor partida.